Acompañando como parte representativa de una de las comunidades que vamos a hacer un levantamiento para hacer una intervención. Aquí estamos ahora mismo en el Barrio Azul, se va a hacer un levantamiento topográfico y también de trabajo, si se quiere, de diseño, para hacer un diseño y presupuesto de todo lo que es la ribera del río Jaya. Estamos aquí en Barrio Azul, vamos a hacer también las flores, el gallinero, Barrio Santa Ana, Viste el Valle, Toribio Camilo, Toribio Piantines, todo lo que impacta directamente al río Jaya, porque muchas o todas casi de las viviendas que viven en toda la periferia del río Jaya, descargan sus materias fecales para que la gente entienda, sus desechos lo descarga directamente al río. Hay una orden presidencial de rescatar el río Jaya, por orden del presidente Luis Rodolfo Binader, que encomendó a la diputada Dorina Rodríguez, que nosotros fue el que hicimos la solicitud en el Consejo de Gobierno que se hizo en abril, y esto es parte de esas respuestas que van a venir en beneficio del municipio de San Francisco de Macorí y de todos sus ciudadanos. Esto es una puesta en posesión para unos trabajos de levantamiento topográfico, como había empezado el ingeniero Lizaldo, como parte del saneamiento del río Jaya. Esos sectores que ahora mismo están descargando sus aguas residuales a él, vamos a brindar una solución para esa problemática que los afecta. Gracias.